Así se baila el tango Una invitación a descubrir los misterios del tango Toda la magia de un sentimiento que se hizo danza Prepárese, el tango llega a su vida para quedarse en sus pies Vamos, que aquí comienza Así se baila el tango Ahora una corrida, una vuelta, una sentada Así se baila el tango, un tango de mi flor Señoras, señores Hoy van a aprender a dibujar el paso más juguetón y romántico de todos El pasito con cadencia Uno, dos, tres Cruza, empuja, junta Atrás, costado Cruza, empujada Junta y pivota A otro ritmo de cámara Osvaldo y Mora con un lápiz en sus pies y otro en sus torsos Van dibujando la figura en nuestra memoria Vean como los dos flexionan las rodillas para salir con las piernas estiradas Uno, derecha, atrás Dos, izquierda, costado Tres, derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Pivot y empuja con derecha Junta Sale con derecha Izquierda, costado Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta y pivot para enfrentarse Comienza el juego de roles En primer lugar vamos al masculino Desde la correcta posición de tango Osvaldo nos lleva Uno, derecha, atrás Uno, derecha, atrás Dos, izquierda, costado Tres, derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Pivot y empuja con derecha Junta Sale con derecha Izquierda, costado Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta y pivot para enfrentarse En la empujadita El hombre empuja la pierna de la mujer Y si detienen su monitor Un instante en cada cuerpo Verán como Osvaldo Lleva amor al cruce Y lo hace aflojando la marca Con su cuerpo Impone la cadencia Lentamente Vamos a observar Y describir la cadencia Fíjense que Osvaldo Cuando empuja y cruza La pierna de la mujer Flexiona Y cuando va al pivot Estira para que se note la cadencia Observen además Que como en ninguna otra figura Aquí aparece un juguetón Intercambio de caricias A ritmo de pista Repetimos la cadencia Y sumamos otro importante detalle A tener en cuenta La mujer En este juego Va relajada Y el hombre la lleva Marcando la cadencia Uno derecha atrás Dos Izquierda, costado Tres Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta Sale con derecha Izquierda, costado Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta Sale con derecha Izquierda, costado Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta Y pivot para enfrentarse Primero Muy lentamente Desde el piso Los pies de Osvaldo Nos cuentan Paso a paso La figura Uno derecha atrás Dos Izquierda, costado Tres Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Pivot Y empuja con derecha Junta Sale con derecha Izquierda, costado Derecha, adelante Cruza, izquierda, atrás Empuja con derecha Junta Y pivot para enfrentarse Señoras Es nuestro turno Vemos a Mora Para entrar en detalles ¿La seguimos? Uno Izquierda, adelante Dos Derecha, costado Tres Atrás Cruza, derecha, adelante Sale Izquierda, atrás Junta y pivot Izquierda, adelante Derecha, costado Izquierda, atrás Cruza, derecha Sale izquierda Junta y pivot Para enfrentarse Compacto de figuras Y final Por hoy Él y ella Se acarician De punta a punta Se rozan Se gozan Se disfrutan Entienden Las reglas De este juego Y encienden El fuego De un amor Fugaz Y eterno A la vez Están Están Encendidos Se dejan Llevar Y en el final Del recorrido Seguramente Eso que llaman Deseo Hará de las suyas De un amor De un amor De un amor De un amor ¡Gracias! ¡Gracias!